Aquí estamos otra vez con... bueno con el gameplay de la Assassin's Creed de la hermana Venga, nuestro nuevo Primero antes que nada vamos a la taladra ¿No puede trocar por aquí? Joder Esto ya lo haré en su momento que tengo que pasar por ahí por la historia principal Así que ahora vamos a... ¿Dónde están las misiones principales? Ah, aquí está, va Podría haber caído mejor Oh, cofre Coño, tú me matas ¿Verdad? 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 No me acuerdo de esta. Vale, pues para este simple fiel. Lo siguiente, para... Just. Ahora lo jodido de todo es clara la puta torre de bosque sin el puto y maldito guantelete. Realmente el guantelete facilita mucho la escalada y ahorra mucho tiempo, por aquí y esta escalada. ¡Hop, hop! ¡Hop, hop! ¡Hop, hop! ¡Hop, hop! ¡Hop, hop! ¡Hop! 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 6 2 2 2 2 2 3 4 4 5 5 6 6 7 8 9 9 10 10 11 12 12 12 13 12 12 13 14 14 15 15 15 15 15 15 16 16 16 16 16 16 16 17 Perdón por tal, es que tengo una periquita y tal, espero que no os moleste si canta de vez en cuando. Es una pajarita friki, le encanta cantar, ¿sabes? Lo es que entiendo es la consola. Se. Se. y 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 hacemos un prostíbulo ahora vamos a hacer la misión principal de guerreros de los mercenarios y 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 como veis a mis pájaros les encanta el ases inscrito y 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